Mariana, hoy 151 goles. Mariana, hoy 151 goles en River y también 100 partidos, más de 100 partidos. ¿Qué significa para vos vestir la camiseta de River durante tanto tiempo y aparte llegar a ser la romperécord del fútbol femenino acá del club? Muy contenta y orgullosa de representar a un club grande como es River y bueno, lo que estamos tratando de hacer ahora es de poner la camiseta de River, pero esta vez en fútbol femenino, en lo más alto, en lo que se merece. Bueno, contanos un poquito de vos, ¿cuándo llegaste? ¿Hace cuánto estás acá? ¿Qué recuerdos tenés también después de tantos goles? ¿Algún gol particular que se te venga a la cabeza? Hace ya siete años que estoy en el club, estuve cuando Diego también estaba acá y bueno, me tocó que él se fue y ahora volvió por suerte. No, goles que me acuerdo siempre son contra San Lorenzo, Urquiza y algún que otro que me tocó convertir contra Boca en la final que decidí a ver quién iba a la Libertadores. Y bueno, me tocó descontar y no tuvimos la suerte de clasificar a la Libertadores y ahora vamos por ese objetivo. ¿Cómo es una semana tuya de trabajo, aparte de jugar al fútbol, haces otra cosa? Sí, estudio Educación Física. Así que bueno, cargadita siempre la semana, ¿no? Mucho ejercicio. Sí, se descansa a poco porque tampoco vivo muy cerca, así que se descansa lo necesario, lo justo. ¿Referentes en tu puesto que tengas de fútbol femenino o de fútbol masculino? Tevez, me gusta mucho, perdón, los hinchas de River y Teo, obviamente. Siempre lo seguía Teo desde que estuvo en Racing y ahora más que está en River. Bueno, no sé si te enteraste que Teo te mandó también un saludo a través de su cuenta de Twitter cuando llegaste a los 150 goles. Sí, sí, me enteré, me dijo el técnico y la presidenta que mandó un Twitter. Así que bueno, tenés también ahí a un delantero, a uno de tus referentes que te tiene muy en cuenta porque no es poco haber llegado a tantos goles con una camiseta y sobre todo la de River. No, muy lindo, ¿no? Que un jugador profesional como es Teo y encima de otro país que sepa que River tiene fútbol femenino es un orgullo. Bueno, y ahora también vienen invictas, o sea, es el cuarto partido consecutivo que ganan, ¿no? Sí, estamos muy concentradas en lo que es el objetivo. Luego, dentro de dos fechas nos toca jugar con Boca y yo creo que ahí es lo que define el campeonato, así que estamos preparándonos para esa fecha. Bueno, estamos todos ansiosos esperando el Super Clásico, entonces. Sí, sí, estamos todos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones de vuelta por más récords, entonces acá con River. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.